Las agencias calificadoras que recientemente han cambiado la nota de estable a negativa para México podrían ni más ni menos que pagar una cifra multimillonaria en dólares a López Obrador por manipular a los mercados financieros a su beneficio y a beneficio de Wall Street. Recientemente la peor de todas ha sido Fitch Ratings, quien ha remetido en contra de Pemex, de la CFE y en contra también de México y más ni menos que le ha cambiado de estable a negativa a estas empresas, la CFE, Pemex y Rocío Nale incluso dijo que era ridículo que lo hicieran. Vamos a revisar todas estas notas en Quesadilla de Verdades. Comenzamos. Utilizan los medios de comunicación como notas excepciones para tratar de imponer al próximo presidente de México Vamos nosotros a actuar de forma respetuosa y la transición va a ser ordenada Hola amigos y amigas de Quesadilla de Verdades, sean bienvenidos a un programa más Si les gusta esta información denle like y suscríbanse al canal activando la campanita Vamos a recapitular un poquito sobre qué es lo que está pasando Fitch Ratings le cambió la perspectiva de estable a negativa a la CFE recientemente Y esto lo hicieron de mala leche, lo hicieron de mala onda Esto ocurre justo un día después de que Fitch también puso negativo a la perspectiva de la calificación de México Por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México Pues no les gustó que se cancelara Texcoco a las calificadoras Y empezaron a remeter para manipular los mercados Y devaluar de manera artificial la moneda Ellos están por supuesto coluidos con los bancos Con los bancos que tenían intereses también en este nuevo aeropuerto Como lo es Citigroup Y de donde Eduardo Tricio Jaro Uno de los principales que financiaban la campaña de miedo en contra de López Obrador Tiene acciones este señor Eduardo Tricio Incluso Claudio X González Y los demás personajes Que tienen grandes y grandes intereses Tenían grandes intereses en este negocio del nuevo aeropuerto ¿No se acuerdan cuando Rocío Nale le dijo a Fitch Ratings Que era absurdo que cambiaran a negativa la perspectiva La calificación a Pemex Pues ni más ni menos que López Obrador anunció Que haría la refinería Que costaría 8 mil millones de dólares en Tabasco Y a Fitch no le gustó por alguna razón Y manipuló y cambió a negativa esta calificación hacia Pemex Incluso los medios de comunicación Estuvieron espantando a los inversionistas Diciendo que el peso se iba a devaluar Que México no era un buen lugar de inversión Etcétera, etcétera Aquí por ejemplo en esta del financiero Que pone El peso cierra un octubre de espanto El peor en 10 años Está un poco amañada la nota, el título En realidad dicen que octubre Este octubre del 2018 Ha sido el peor octubre en 10 años Sin embargo el peso no ha pasado El peor tipo de cambio a dólar En los últimos 10 años Con Peña Nieto llegó hasta 20 pesos Esa es una realidad Bloomberg también empieza la guerra mediática En contra de López Obrador Bloomberg A 33 días antes de la inauguración de AMLO Los inversionistas están huyendo de México Mientras más propaguen esta información De esta manera Más inversionistas se van a espantar Pero en realidad Ahorita lo que estamos viendo Es que la bolsa mexicana de valores Se ha recuperado Y eso lo vimos en un video pasado Las calificadoras Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's Pusieron bajo la mira a México Tras la cancelación del nuevo aeropuerto De la Ciudad de México No les gustó que se cancelara Texcoco Llegamos a esto Los banqueros manipulan A estas agencias de calificación Para obtener beneficios amigos Wall Street presionó A Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings Para que asignaran calificaciones crediticias Más favorables a sus acuerdos de bonos De tabaco Y se jactaron De que los evaluadores cumplieron Ni más ni menos que ellos Son los que controlan a estas agencias Y ahorita vamos a ver por qué Ahora muchos de los bonos Se dirigen al incumplimiento Y esta es una nota del 2015 Pero vamos a ver esta parte Que es interesante Las 140 documentos Desenterrados a través de las solicitudes De registros públicos Muestran que los banqueros De 6 firmas de Wall Street UBS, Beers, Stearns Citigroup Citigroup, eh? Eduardo Tricio Mary Lynch, JP Morgan Goldman Sachs Afirmaron que podían persuadir A las agencias de calificación Para que hicieran cambios favorables A sus criterios Es decir, las manipulan Para que cambien calificaciones A países, a empresas Para poder sacar beneficios Jugosos beneficios De esto De la... Así comprar o vender acciones A su conveniencia Ellos ya saben Cómo se va a comportar El mercado Porque manipulan A las calificadoras Los banqueros Trajeron a las agencias Calificadoras A sus rodillas Por los bonos Del tabaco Es lo mismo Lo mismo Estos banqueros Están manipulando A las agencias Citibank Amex Alerta de impacto económico Y cancelar el nuevo aeropuerto De la Ciudad de México Entonces como a Citibank Amex No le... No le gustó Que se cancelara Texcoco Pudieron haber contratado A estas agencias Para que arremetieran En contra De López Obrador Y eso es una realidad Porque aquí Nos lo revelan En esta nota De The Guardian Nos lo revela Patrick Kingsley En una nota Del 2012 De cómo es que Las agencias De calificación Crediticia Gobiernan El mundo Si es que Esto está traducido Por si hay un error Gramatical Vamos a ver Qué es lo que nos dice En este momento Más personas Confiarían En las agencias Si no se hubieran Equivocado Tanto recientemente En 2009 Moody's Publicó Un informe Titulado Los temores De los inversores Sobre la liquidez Del gobierno griego Están fuera de lugar O sea que Estaba Grecia Era un lugar Pues estable Para invertir Pero dentro De seis meses Después El país Buscaba Un rescate Financiero Mientras tanto El equipo De deuda Soberana De Standard and Poor's Calculó Mal la deuda De Estados Unidos En tanto Como de Dos billones De dólares Cuando Rebajó La calificación Crediticia De Estados Unidos En agosto Pasado No es Extrañar Que el Jefe De estos Señores Es que está Un poco Mal traducido El hombre El David Bears David Bears Sea el hombre Más poderoso Del mundo Pero del que Nunca hemos Oído hablar Este hombre Que es el jefe De estas Agencias Calificadoras De Standard and Poor's Pero ¿Por qué decimos Que los bancos Pueden controlar Estas agencias? Pues ni más ni menos Que parte del problema Es que las agencias De calificación Son financiadas Por las mismas Compañías Que califican Si tú deseas Ser calificado Debes de pagarle A una agencia Entre mil quinientos Y dos mil Quinientos Y dos millones Quinientos mil Dólares Por el privilegio De que te Califiquen Dependiendo del tamaño De su campaña En teoría Esto crea un conflicto De intereses Porque le da A la agencia Un incentivo Para dar A las compañías La calificación Que se les da La gana Es decir Puedo haber agarrado Citigroup Puedo haber agarrado Blackrock Puedo haber agarrado Wall Street Quien sea Con un Con un gran Dinero Con gran Este capital Contratado Haber contratado Estas agencias Para que Ni más ni menos Le dieran Calificaciones Negativas A México A Pemex A la CFE Etcétera Y ahora Estas Estas Calificadoras Podrían pagarles Millones de dólares A López Obrador Y esto Y esto Ya ha pasado Aquí The Guardian Lo vuelve a escribir Con este Fuente En Reuters Moody's Penalización De 864 Millones De dólares Por calificaciones En el periodo Previo A la crisis Financiera Del 2008 Estas Moody's Estaba Se equivocó O manipuló Más bien dicho La crisis Del 2008 Hicieron que La crisis Del 2008 Se amplificara Más De lo que Era En realidad Y es lo que Van a tratar De hacer Aquí con México Estas calificadoras Vamos a ver Que es lo que Nos dice En la nota La agencia De calificación Crediticia Moody's Acordó Pagar Cerca De 864 Millones Para llegar A un acuerdo Con las autoridades Federales Estatales De Estados Unidos Sobre las calificaciones De valores Hipotecarios De riesgo En el periodo Previo A la crisis Financiera Del 2008 Moody's Llegó a un acuerdo Con el departamento De justicia De 21 estados En el distrito De Colombia Resolviendo Las acusaciones De que la firma Contribuyó A la peor Crisis financiera De la gran depresión Dijo el departamento De comunicación En comunicado Es decir Manipularon Las calificaciones En el 2008 Para que se amplificara La crisis Moody's No cumplió Con sus propios Estándares De calificación Crediticia Y no cumplió Con su promesa De transparencia En el periodo Previo A la gran recesión Ni más ni menos Que en 2008 Lo que pasó Es que ellos Calificaron Como positivo A estas agencias De bienes raíces Y etc Todo este rollo Que fue El mercado inmobiliario No previnieron De que Se estaba Que los Que los Que tenían créditos En el mercado inmobiliario No podían pagarlos En el 2008 Ya no los podían pagar Entonces Moody's calificó De positivo Todo este rollo Y Se vino La crisis Se vino La crisis En 2008 Se amplificó Más ni menos Que por culpa De las calificadoras Y no es la primera vez Que pasa Pues esto Lo sacó Este Mauricio Del Chapucero Today Le mando Un gran saludo Que estas agencias Ya han sido Ni más ni menos Que enjuiciadas Por manipular Calificaciones Y aquí nos dice Esta nota Los altos directivos De las agencias De calificación Financiera Standards and Poor's Y Fitch Fueron absueltos El jueves De los cargos De manipulación Del mercado Presentados después De que redujeron Las calificaciones Crediticias De Italia En 2012 Y 2012 Pues ni más ni menos Que manipularon El mercado italiano Al parecer Como nos dice Esta nota Porque Después Los enjuiciaron Y al rato Pues el poder económico Fue Fue más fuerte Que el poder judicial En Italia Y las absolvieron Al final Pero eso No No quita Que López Obrador No pueda Arremeter en contra De ellas De manera legal Por estar Manipulando Calificaciones De manera Irresponsable En México Y causando Una Un futuro De incertidumbre En los inversionistas Que quieran Invertir Aquí en México Esa es una realidad Podrían Pagar Millones De dólares A López Obrador Por estar Manipulando Amigos Esa es la información Gracias por ver Que se había verdades Dime tú Que piensas En la caja De comentarios Yo soy José Luis Reporté para que se haya verdades Nos vemos En un próximo video Bye Chau 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 Chau